Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo visita el proyecto Ciudad Bicentenario en el distrito de Ancón. El proyecto de carácter multisectorial representa el área pública más grande de Lima. Comprende un conjunto de proyectos estratégicos como el Parque Industrial de Ancón y una zona residencial de 280 hectáreas que albergará a 115.000 habitantes. Mañana viernes se darán a conocer detalles del bono 700 soles que entregará el gobierno a las familias que pasan por momentos difíciles a causa de la pandemia del COVID-19, tal como lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Perú aplicó más de 3.588.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en menos de tres semanas, mientras que 2.329.000 personas recibieron las dos dosis del antídoto en el mismo periodo y ya están inmunizadas contra el virus. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, mencionó que mientras más rápido se vacune la población, se tendrá menos posibilidades que se disperse el virus. El Ministerio de Energía y Minas trabaja para fortalecer la sostenibilidad de las inversiones. El titular del sector, Iván Merino, indicó que establecerá un diálogo con todos los actores involucrados y las autoridades subnacionales, a fin de fortalecer la sostenibilidad del sector, atender las inquietudes de los ciudadanos y trabajar de forma consensuada las soluciones, destrabar los proyectos e impulsar una mejor distribución de los recursos generados por el sector. La congresista Kathy Ugarte Mamani presentó un proyecto de ley que amplía de manera extraordinaria el bachillerato automático para los estudiantes universitarios egresados en el semestre 2022-1. El proyecto plantea modificar la disposición complementaria decimocuarta de la ley universitaria relacionada con la obtención del grado académico de bachiller para los egresados de las universidades públicas y privadas. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p